En plena temporada estival, la princesa de Asturias continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales. El pasado lunes, doña Leticia acudía en solitario a la entrega de la décima edición de los Premios Buero de Teatro Joven, que organiza la Fundación Coca-Cola con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Leticia, como siempre, radiante y espectacular, presidió la entrega de los premios ataviada bajo un vestido de corte trapecio en color maquillaje a juego con los zapatos y el bolso. Con su presencia, doña Leticia ha querido mostrar su apoyo a este certamen, que cumple 10 años, dirigido a los jóvenes amantes del teatro. No obstante, y como viene repitiéndose en las últimas ocasiones, la princesa no ha podido evitar los gritos y abucheos de algunos grupos congregados en los alrededores del teatro, ubicado en el madrileño barrio de Lavapiés. Al grito de los borbones fuera de Lavapiés, un pequeño grupo de manifestantes con la bandera republicana han mostrado su disconformidad por la visita de doña Leticia a este barrio tan castizo de la capital. Testigos de estos gritos y abucheos aseguran que la princesa se ha dado perfecta cuenta de las protestas, sobre todo a su salida, donde las críticas tomaron más fuerza. Tras abandonar el teatro, la princesa prosiguió su camino hasta el coche oficial, respaldada por un gran despliegue de la Policía Nacional, habitual cuando acontece alguna visita real.